Episodio 2309.2 de Recalinux. Las últimas novedades del navegador Vivaldi 6.2 van a mejorar tu experiencia en línea. Ha dado un salto de velocidad impresionante al renderizar las ventanas del navegador a través de portales React. Esto significa que ahora podrás abrir una ventana un 37% más rápido que en la versión anterior y un asombroso 64% más rápido que en una versión de 2018. También permitirás suscribirte a tus canales favoritos sin necesidad de una cuenta utilizando su herramienta RSS que amplió su compatibilidad con más servicios, incluyendo YouTube para que te mantengas al tanto de tus creadores favoritos sin complicaciones. Además, se ha mejorado la barra de direcciones por lo que puedes dar prioridad al orden del menú desplegable, facilitando aún más la navegación. Se han añadido nuevos filtros en el correo, ahora compatible con Fastmail. Cuentas con un práctico botón para borrar tus datos de navegación con un solo clic. Y para que tengas la máxima personalización en tu experiencia de navegación, Vivaldi sigue siendo la elección perfecta. Con todas estas mejoras, el navegador se adapta aún más a tus necesidades, ofreciendo un rendimiento excepcional y una mayor flexibilidad. Déjanos tus comentarios aquí abajo y comparte tus experiencias con esta nueva versión. También puedes darle un toque especial a tu escritorio de Ubuntu con los temas oscuros más elegantes y funcionales. No solo le dan a tu sistema un aspecto nuevo y sofisticado, sino que también hace que esas largas noches de trabajo o diversión sean mucho más agradables a la vista. Con Nordic encontrarás modernidad y opciones de color que se adaptan a tu gusto personal. Para algo con más elegancia y simplicidad tienes Graphite, que es perfecto para entornos de trabajo sin distracciones, lo que puede mejorar tu productividad. Cuando trabajes en condiciones de poca luz o si eres sensible a colores brillantes, puedes proteger tu vista utilizando Equilax, un tema suave y agradable. También puedes disfrutar de una experiencia uniforme en todas las aplicaciones GTK con Prof Ganon. Y para mayor versatilidad utiliza Koshir, que funciona sin problemas en varios entornos de escritorio, lo que significa que obtienes una experiencia consistente sin importar a dónde vayas. Estos temas oscuros no solo hace que tu Ubuntu se vea genial, sino que también mejora tu experiencia de uso. Puedes adaptarlos a tu estilo, trabajar de manera más eficiente y disfrutar de una estética visualmente agradable. Existe una herramienta que puede mejorar tu experiencia en Linux con InSync, una aplicación que hace que Google Drive funcione a la perfección en tu sistema. Es ideal si gestionas varias cuentas Google, porque te permite sincronizar múltiples cuentas de manera sencilla. Una de las características más relevantes que podrás encontrar en esta aplicación es la capacidad que tienes de poder elegir qué carpetas y archivos quieres sincronizar, brindándote un control total sobre tus datos en la nube. Si no cuentas con datos o una conexión de Internet cerca, también te permite acceder a tus documentos de Google Docs sin conexión. Otra ventaja es el soporte para enlaces simbólicos, lo que facilita la organización de tus archivos. Se integra perfectamente con el menú contextual del navegador de archivos como Dolphy, Conqueror, Nautilus, Nemo y Zunar. Esto significa que puedes acceder a tus archivos de Google Drive directamente desde tu gestor de archivos favorito. Es una de las mejores alternativas para sacar el máximo provecho de Google Drive en tu sistema y hace que tu experiencia sea mucho más fluida, facilitando su uso. La creación de un USB de arranque puede parecer un poco complicado, pero existen herramientas diseñadas específicamente para crear USB de arranque en Linux que son súper fáciles de utilizar. Impression es una nueva aplicación GTK 4 a Litvaita escrita en Rust. Tiene una interfaz de usuario súper intuitiva, es rápida y eficiente, te brinda información con un porcentaje de lectura y una barra de carga para que sepas cuándo estará listo. Es una herramienta que te facilitará la vida al crear unidades de arranque para actualizar imágenes de disco en tus unidades, recuperar archivos o instalar sistemas operativos. Ya no tendrás que preocuparte por si lo estás haciendo bien o no, porque esta aplicación te guía paso a paso de manera sencilla. Dime en los comentarios si has tenido alguna experiencia con herramientas de creación de USB de arranque. SpeechNode es una aplicación impulsada por inteligencia artificial que puede cambiar la forma en que tomas notas, lees y traduces. Es capaz de transcribir tu discurso a texto en varios idiomas, facilitando la comunicación en situaciones multilingües gracias a la inteligencia artificial que utiliza. Es ideal para crear audiolibros o simplemente escuchar tus notas en voz alta. Además, lo más importante es que garantiza tu privacidad al realizar todo el procesamiento de texto y voz en tu propio ordenador, sin necesidad de una conexión a internet. Tus datos siempre están seguros y no se envían a la red. Si cuentas con una GPU compatible, puedes activarla para mejorar significativamente el rendimiento de la aplicación, especialmente útil para acelerar los tiempos de procesamiento. Es una herramienta verdaderamente versátil que puede simplificar y enriquecer tu vida diaria. Desde tomar notas en reuniones hasta disfrutar de audiolibros personalizados y romper barreras lingüísticas, esta aplicación te ofrece un amplio abanico de posibilidades. También puedes tomar notas, pero a tus acordes favoritos. Fritboard 2.0 trae consigo una serie de beneficios que mejorarán tu experiencia al tocar la guitarra, porque te permite ver todas las posibilidades de tocar un acorde y elegir la que mejor se adapte a tu estilo. Con esta aplicación puedes marcar tus acordes favoritos y tenerlos al alcance de tu mano cuando los necesites. Si alguna vez te has enfrentado a posiciones de acordes complicadas, el diagrama de acordes te será de gran ayuda para practicar y mejorar. Para saber qué notas estás tocando en un acorde en particular, simplemente debes pasar el cursor sobre las posiciones en el diagrama de acordes y verás los nombres de las notas. En esta versión la detección de acordes ha mejorado significativamente, lo que te facilita aún más la búsqueda de acordes de guitarra. Utiliza esta herramienta para buscar el acorde de una nueva canción escribiendo su nombre o trazándolo en el mástil de guitarra interactivo. También puedes marcar tus acordes favoritos y guardarlos para futuras sesiones o incluso para tu próximo concierto. Si eres un principiante emocionado por aprender a tocar la guitarra, esta es la herramienta perfecta. Puedes explorar diferentes formas de acordes y mejorar tu habilidad de manera constante. Practica, aprende y domina tus canciones favoritas de una manera más fácil y divertida que nunca. Prepárate para un viaje nostálgico al mundo de los juegos arcade, con un toque renomado porque G.I. Joe, la ira cobra, estará llegando próximamente. Podrás sumergirte en el emocionante universo del soldado G.I. Joe con personajes icónicos como Duke, Scarlet, Snake Eyes y Rockblock, listos para enfrentarse a los malvados planes del villano Comandante Cobra. Cada ubicación, desde la isla Cobra hasta las bases submarinas ultra secretas, ofrece una serie de desafíos únicos. Lo que realmente destaca es una atención al detalle. Los gráficos son pixel art, un estilo que imita los gráficos de videojuegos antiguos, pero con una claridad y detalle impresionantes. Cada personaje es único, no solo en apariencia, sino también en su estilo de lucha. ¡También puedes jugar en equipo! Esta modalidad de juego puede ser en pantalla dividida con otra persona o en modo cooperativo en línea. Además, las imágenes del juego se complementan con escenas de dibujos animados que te recordarán los programas clásicos. La música también es clave en esta experiencia y encontrarás melodías que te sumergirán, aún más, en el mundo del soldado Joe. Según las últimas informaciones, existen planes para implementar más contenido después del lanzamiento inicial. Esto significa más personajes, más niveles y nuevos modos de juego para mantenerte entretenido. Este título es un tributo y una evolución de los juegos clásicos de arcade. En un mundo lleno de opciones de entretenimiento digital en constante evolución, con Chu es una propuesta única. Este título se inspira en el clásico Pong, donde dos palas luchan por una pelota que rebota. Plantea un escenario en el que esa pelota decide liberarse, dando lugar a una emocionante aventura a través de laberintos llenos de desafíos y obstáculos. Su simplicidad en los controles hace aún más especial a este título. Solo tienes dos acciones a tu disposición, un botón para cambiar ligeramente tu dirección y otro para lanzarte hacia adelante. A pesar de su simplicidad, estos controles te brindan una fluidez de movimiento y una variedad de opciones que requerirán habilidad y estrategia para dominarlos por completo. El juego se desarrolla en cuatro mundos distintos, cada uno con desafiantes jefes que te pondrán a prueba. Y aunque el concepto puede parecer simple, descubrirás que comunica una profunda historia de autodescubrimiento y aceptación, todo sin necesidad de palabras largas o diálogos complicados. La exploración te recompensará con objetos coleccionables y te invita a sumergirte más profundamente en la historia. La curva de dificultad está bien equilibrada y si fallas, el sistema de reaparición rápida te permite volver a la acción de inmediato, manteniendo el ritmo rápido del juego. Es una experiencia que desafiará tus habilidades y te sumergirá en una historia sin necesidad de palabras, con controles simples pero profundos, mundos desafiantes y una narrativa minimalista. Te ofrece algo verdaderamente único en el mundo de los videojuegos. Gracias por el apoyo en Patreon, Paypal y otros medios. Si quieres saber más sobre las opciones y recompensas, echa un vistazo a la descripción. Recuerda añadir a favoritos, darle like o hacer clic en me gusta. No olvides compartirlo con tus amistades y en tus redes sociales.